¡Hola Vespistas! ¿Os acordáis del pistón que os enseñé donde había autodetonación? Os lo voy a enseñar otra vez. Mira, estas marcas aquí son autodetonación que ha tenido el motor. ¿Por qué esto? Porque muy probablemente, dije en el vídeo anterior, que el encendido estaba calado mal. Hemos verificado esta mañana y efectivamente el encendido estaba calado mal. Como hemos podido verificar, estaba calado a 31,5 grados. Esta es una barbaridad. Este pistón ha aguantado solo porque, siendo de una 150S, tiene el cielo muy gordo y también un squish muy grande. A lo mejor tiene 2 milímetros y medio de squish. Si este error se hubiera hecho en un motor de PX, yo no creo que se podía superar los 30 kilómetros antes de perforar el pistón. Así que, mucho cuidado con estas tonterías. ¡Chao!